El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Red Agroecológica de Cádiz han presentado la realización de un mercado de productos agroecológicos o elaborados artesanalmente con reconocimiento ecológico que se instalará una vez al mes. El agromercado se celebrará en el patio de la Casa del Niño Jesús el segundo sábado de cada mes en horario de 10 a 14 horas. El alcalde de Cádiz, José María González, ha destacado que este convenio se enmarca dentro de la senda por hacer de Cádiz una ciudad más sostenible. Esta iniciativa persigue un doble objetivo. Por un lado, establecer este encuentro periódico entre consumidores y productores, pero además contribuir también a hacer visible y a dignificar el trabajo de las personas productoras agroecológicas, creando un clima de dinamización comercial mediante la organización de actividades de animación, actividades culturales, actividades también de contenido ecológico. El mercado contará con un mínimo de 10 puestos a los que hay que sumar dos puestos más que se instalarán de mano de las protectoras animalistas. Además, a medida que avance la instalación del mercado, se irán organizando diversas actividades de concienciación medioambiental y social. Desde la Asociación Red Agroecológica de Cádiz, Olga Durán ha puesto de relieve la oportunidad que brinda este mercado de poner en contacto a consumidores de forma directa con los productores.